Bueno, es un poemario que escribí a lo largo de 5 años. Yo empecé a los 15 años escribiendo en el taller literario La Resistencia del Instituto de la Santísima Trinidad. Así que bueno, fueron 5 años, de los 15 a los 20. Conseguí una beca de mecenazgo, de la ordenanza de mecenazgo que está promoviendo la parte de cultura de la municipalidad. Así que conseguí un sponsor y bueno, se me dio en abril de este año. Así que bueno, después de un año de trabajar ya al 100% en el libro, hoy lo puedo estar presentando esta semana en el Leonardo Fabio este viernes a las 8 y media. ¿Cuál es la línea temática de los poemas? Es la multiplicidad de emociones que sean desde la adolescencia hasta el joven adulto, digamos. Esa transición que uno hace a medida que crece, porque los 15 y los 20 años son dos edades que hacen un contraste. Uno ya en una está en plena adolescencia y en la otra ya empieza a perfilar su responsabilidad, su trabajo, su estudio. Entonces uno va creciendo, va cambiando su manera de pensar, sus libertades. ¿Se utilizan experiencias propias a la hora de escribir? Sí, por supuesto, propias, de amigos, de mi familia, todo lo que uno absorbe, digamos, durante esa etapa, ¿no? Lo que le pasa a los otros también le pasa a uno. Es una etapa en la que es fundamental el grupo, la salida, el amor, la tristeza, todo como que se comparten, entonces también es algo compartido, ¿no? ¿Quién van a estar presentes en la presentación del libro? Bueno, por supuesto va a estar mi familia, mis amigos, mis amigos colaboraron con el arte de etapa, va a estar Pablo Monesterolo, que no solo lo ilustró, sino que hizo todo el seguimiento audiovisual del proyecto. Supongo que va a haber gente de la municipalidad, por supuesto mi padrino mecenazgo, Litín Pizorno, y bueno, profesores de la institución, va a estar Fabia Corigliano, mi profesora de literatura, ella escribió el prólogo del libro, además, así que bueno, va a contar con gente cercana y que ha colaborado con el proyecto y bueno, cualquiera que pueda llegarse también va a ser bienvenido. ¿Quién lo editó el libro? Dario Falcón y del Menso Ediciones.